Y hasta ahora, siete y veinte de la mañana, quiero darle la bienvenida a Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Lisa, a sus órdenes. Un honor estar con usted. Gracias, gracias por acompañarnos. Bueno, el día de mañana ya vence el plazo para la inscripción de candidaturas. Hasta el día de ayer, trece binomios habían iniciado este proceso, pero solamente tres de ellos habían sido ratificados, es decir, aprobados para constar ya en la papeleta. ¿Qué pasa con los otros diez, ingeniero? Permítame compartir con usted un cuadro, ojalá sea lo suficientemente claro. No sé, pero en todo caso, el tema es el siguiente. Efectivamente, hay trece organizaciones políticas que ya han presentado su documentación. Tres solamente son las aprobadas, Movimiento Democracia Sí, Alianza Creo 21 Partido Social Cristiano y del Partido Izquierda Democrática. No obstante aquello, en el caso de la Alianza Creo 21 Partido Social Cristiano y en el caso de la Alianza Unión por la Esperanza, están en el TCE por impugnaciones que se han hecho ante esa institución. En subsanación, significa que los han mandado a arreglar situaciones respecto a formalidades. En la presentación de su documentación, hay cinco organizaciones políticas. Por lo tanto, lo que tenemos hasta el momento es trece, y ese es el escenario general que tenemos hasta el momento manejando en el Consejo Nacional Electoral. Ahora, para no ser la excepción de alguna manera, porque ya se ha convertido en la constante últimamente dentro de lo que pasa en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, pues también en el caso de la evaluación que hace el Pleno para ratificar estas inscripciones, pues también han habido posiciones contrapuestas, diferencias de criterio. ¿Qué representa esto? ¿Qué marca esto? ¿Considerando que usted y el Consejero Berdesoto representan minoría dentro de la decisión que se ha tomado para aprobar algunos de los movimientos para que corran por las elecciones de febrero del 2021? Bueno, son visiones diferentes, ¿verdad?, respecto a cómo tiene que proceder la institución en relación a la interpretación de las normas que están escritas. Desde nuestro punto de vista, y no siempre tampoco coincidimos, porque en algunos momentos él vota en contra, yo me abstengo, pero definitivamente muchas veces cuestionamos el hecho de que ciertas decisiones se toman simplemente al amparo de lo que supuestamente dice la Constitución, el Código de la Democracia, normas y leyes, sin mayores explicaciones. Nosotros cuando rechazamos algo, nos oponemos a algo, siempre estamos argumentando cuáles son las razones. En el caso específico del tema presidencial, pues hemos cuestionado, por ejemplo, en su momento yo cuestioné la inscripción de la candidatura de Arauz Correa y posteriormente la autorización para ser reemplazada la candidatura del señor Correa por la de señor Rabascal, por cuanto consideraba que era improcedente aceptar ese reemplazo, porque no estaba establecido en la norma, cómo proceder cuando una persona no había aceptado su candidatura en forma personal, que era el caso de esta organización política. La mayoría tomó la decisión asumiendo que el derecho de participación era lo que permitía que tomen partido porque efectivamente ese nombre se reemplazo, algo que yo estoy totalmente en desacuerdo, porque el derecho de participación debe tener límites, los límites que establecen las normas. Ahora, pero incluso usted, Ingeniero Pita, pues, tras este proceso de inscripción ha hecho un llamado a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a los actores políticos, a los líderes de opinión, a estar atentos a esas decisiones que toma el Pleno del CNE, y decía incluso si es necesario cuestionarlas. ¿Cuál es su mayor preocupación en torno a esto que hace esa invitación estar atentos a lo que se vaya desarrollando, pues, dentro del Pleno, en torno a este proceso electoral? Tengo que confesarle que me preocupa extremadamente la inactividad de las organizaciones políticas respecto a vincularse en esto que usted está mencionando muy bien, que es el mirar de cerca el proceso, hacer las auditorías respecto a las diferentes instancias, a las diferentes actividades que se llevan adelante en el Consejo Nacional Electoral. Y es que está establecido la norma, y es un derecho, porque no solamente es ir a los consejos consultivos de organizaciones políticas y ahí opinar, y no siempre sus opiniones son acogidas por la mayoría, es establecer unas veedurías permanentes para que todas las actividades en la organización de proceso, en lo informático, en reglamentarias, tengan la visión de las organizaciones políticas, y no la visión que en un momento dado solamente un grupo de quienes integramos al Consejo Nacional Electoral es el que prevalezca. Son los actores políticos los que deberían de participar, y eso creo que lamentablemente no se está dando. Y eso es una sorpresa que a mí me llama la atención significativamente. Bueno, hay que ver si eso va cambiando conforme pasen los días. Lo cierto es que para hoy se espera la inscripción de otras candidaturas más, está en proceso de que se resuelva las que ya han sido presentadas, mañana se cierra este plazo de inscripción, y habrá que ver pues con este análisis que hace el Pleno del Consejo Nacional Electoral, de ver que se cumpla con todo lo que se requiere para que sean aprobados. ¿Qué viene de ahí en adelante, una vez que ya se cierra el periodo de inscripción dentro del calendario electoral? Bueno, al momento nosotros tenemos problemas serios, como por ejemplo el tema presupuestario, ¿verdad? Si bien es cierto que el Pleno aprobó un presupuesto, ese presupuesto posteriormente ha sido cuestionado por las autoridades financieras del país, porque dicen que no tienen los recursos. De lo que conocemos nosotros al interior del Consejo Nacional Electoral, no oficialmente, es que se van aprobando partidas por partes. Se aprobó una partida para contratar a los miembros de las juntas provinciales electorales. Se ha aprobado valores para poder contratar la impresión de papeletas. Se está aprobando recursos para la contratación de personal de apoyo en las diferentes delegaciones. Pero eso no está bien. Lo que nosotros debemos es tener una estructura completa de un presupuesto que nos permita saber hacia dónde vamos y cuáles son los recursos que se cuentan. Eso, y además de eso, como Pleno deberíamos de opinar, ese no es una potestad que tiene la máxima autoridad de ir negociando el presupuesto por partes, porque al final del día pueden haber equivocaciones, pueden estarse priorizando aspectos del presupuesto en detrimento de otros que son posiblemente más importantes. Y para eso estamos nosotros como consejeros, para opinar. Esa es nuestra obligación y nuestro derecho. ¿Pero sí hay una base establecida como monto total de lo que va a implicar el gasto para llevar a cabo este proceso electoral? No sabemos cuál va a ser el tope, porque en algún momento dado el presupuesto que se aprobó, con observaciones realizadas por Verdezoto y Pita, porque no tenían sustento, porque habían valores exagerados en rubros, como temas comunicacional, etcétera, etcétera, Finanzas dijo, tanto tengo. Pero no ha existido el ejercicio interno institucional para saber a cuánto nosotros podemos realmente responsabilizarnos respecto a si con ese valor podemos llevar adelante el proceso. Insisto, es totalmente... ¿Qué pudiera pasar, ingeniero, si mañana pasado con las contrataciones que ya se van haciendo, como por ejemplo lo de la impresión de papeletas, que ya se habla de un rubro, de lo que eso va a representar como gasto dentro de este proceso, mañana con todas estas contrataciones llega una cifra que el Ministerio diga, no, eso de ahí no lo puedo cubrir, se exceda de lo que estaba presupuestado, al no tener una base, ¿no?, ya fija o establecida. Dice bien, en ese momento tenemos que salir corriendo a tocarle la puerta a Finanza y decirle, me equivoqué, con esto no me alcanza. Por otro lado, el tema del elemento humano es fundamental, ¿verdad?, y se está sacrificando de alguna manera al individuo cuando se están haciendo rebajas significativas de sueldo, y no solamente al personal que se va a contratar, sino al personal de la institución. Y el elemento humano es el carpintero que tiene que trabajar fuertemente en la organización del proceso. Hay otros ítems que nosotros no sabemos qué va a pasar, el tema informático. Hay una cierta predisposición a comprar equipos y no alquilar sistemas. Los tiempos se nos vinieron encima, las holguras no existen, por lo tanto necesitamos que exista un liderazgo claro respecto a alguien que dirija esta orquesta. Una orquesta que tiene que ser integrada por músicos que sepan de los instrumentos que van a tocar. No podemos nosotros tener aislados un área de procesos, un área de informática, un área legal, un área de política, y vamos ahí dando otras pies y nos vamos uniendo. No señor, tiene que haber un liderazgo, tiene que haber un plan, porque de otra manera podemos tener esas sorpresas que usted está mencionando, de que no vamos a tener recursos... Pero ¿y ese liderazgo no lo debe tener la cabeza del Consejo Nacional Electoral, en este caso su presidenta? Es correcto, y ella lo ha asumido como tal. Pero debemos entender que no necesariamente ella puede saber todo lo que guarda relación con desarrollar un proceso electoral, tenemos que admitirlo. Pero para eso se requiere tener los funcionarios con el conocimiento, la experiencia, no subordinados a vinculaciones políticas, pero que tengan la capacidad y que tengan el liderazgo suficiente para llevar adelante esto que es tan complicado y difícil que es organizar un proceso electoral. No podemos equivocarnos. Cualquier detalle, cualquier falla, cualquier omisión, puede causar una sensación de desorden que afectará la legitimidad del triunfo de cualquier candidato que en este momento se está postulando a cualquier dignidad. Y eso es preocupante, y usted decía, los tiempos se nos vinieron encima y habrá que ir subsanando o armando este plan, o adecuándolo sobre la marcha, porque ya está corriendo el calendario electoral, al punto de que, bueno, decíamos, tienen hasta mañana para la inscripción, pero hasta el 7 de enero, el Consejo Nacional Electoral tiene como fecha para entregar al Estado Oficial estas candidaturas. En esos tres meses que restan, del año, hasta que se entregue esto, ingeniero, ¿qué está permitido hagan los candidatos? Mire, permítame preocuparle a usted y preocuparle a la ciudadanía un poquito más. No tenemos todavía el plan de transmisión de resultados, que va a determinar cuáles son los requerimientos informáticos para efectos de poder decidir cómo vamos a instrumentar esa área tan sensible para un proceso electoral. No se puede medir las necesidades en este momento de equipos, por ejemplo. Por lo tanto, no tenemos, si no se puede medir, no tenemos presupuesto. Y si no tenemos presupuesto, tampoco sabemos a dónde va a llegar. Por eso es que yo insisto en que, si bien es cierto, la Presidenta es la máxima autoridad, es necesario que, de alguna manera, se instrumente un mecanismo del cual haya un liderazgo, haya una guía, haya la formación interna para que el proceso se desarrolle en una forma eficiente, y haya la integración de las diferentes. Pero el elemento humano es fundamental. Ahora, ya dicho esto de aquí, ingeniero, yo le decía, ya nos queda un minuto para cerrar la entrevista y si quisiera saber, una vez que se inscriban ya, o sea, se aprueben estas candidaturas, la inscripción de estas candidaturas, de aquí hasta que termine el año, porque la campaña oficialmente arranca el 31 de diciembre. Es correcto. ¿Qué está permitido hagan los candidatos? Perdóneme. En esos tres meses. ¿Qué está permitido hagan los candidatos en esos tres meses y qué no? Porque la campaña arranca oficialmente el 31 de diciembre, ¿no? Bien. Si bien es cierto, recién ahora en las reformas al Código de la Democracia hay un artículo que establece que se va a sancionar la pre-campaña. No está todavía reglamentado por parte nuestra, por parte del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, lo que esté permitido va a estar reglamentado y en ese momento recién causará efecto. Por lo tanto, todo aquello de que se va a calificar la pre-campaña o lo que estén haciendo los potenciales candidatos o los candidatos ya registrados en este momento no va a poder ser sancionado. La pre-campaña tiene que definirse. Las sanciones tienen que establecerse. De tal manera de que en ese momento las reglas del juego estén totalmente definidas. Y eso no existe hasta el momento. Ese reglamento no ha sido aprobado por parte nuestra, por parte del Consejo Nacional Electoral. Y eso es reglamentable porque son cosas que debieron haberse hecho antes de que arranque ya este proceso electoral. Quiero agradecerle a Ingeniero Pinto que haya estado esta mañana con nosotros. Darnos los detalles de cómo avanza, en qué está estancado y en qué todavía no despegan aquellas cosas que conforman este proceso electoral. Gracias por habernos acompañado. A sus órdenes siempre. Gracias. Buenos días. Que tengan un buen día. Y hasta aquí, amigos. Llegamos con los desayunos de 24 horas, pero quédense junto a nosotros porque luego del corte vienen las noticias aquí en Teleamazonas. De mi parte, que tengan un excelente día.